Centenares de jóvenes buscan optar a una carrera técnica en el Centro Tecnológico Manuel Olivares. Para ellos, ahora esta es la manera más rápida de poder encontrar una plaza laboral. José Abran Sánchez con más detalles. La mayoría son estudiantes que aprobaron el sexto grado de primaria. No esperan cursar secundaria, ni mucho menos optar por una carrera universitaria. Por la crisis económica, piensan mejor estudiar una carrera técnica de tres años para aportar económicamente al núcleo familiar. Desde muy tempranas horas, se presentaron al Centro de Estudio Tecnológico de la capital Manuel Olivares. ¿Desde qué hora estamos? De, bueno, a las cinco de la mañana. ¿Ya ha logrado avanzar? Ya, ya está metido mi esposo. ¿Está matrimonando? Sí, ya. ¿Qué carrera va a optar? ¿O le interesa? Yo creo que carrera, mi hija. Cajera. Contador, carrera. Por ahí va ahí. ¿Tiene esperanza? Tengo esperanza. Ojalá de Dios quiera y el Señor me le ayude la mente para que salga adelante. Yo quiero y yo aspiro a la gestión de recursos humanos para seguir para adelante. ¿Y qué le parece? ¿Va bastante avanzando más o menos ahí? Bueno, ahí vamos haciendo la lucha. Todo es un sacrificio. ¿Y vos, padre, qué vas a...? Contabilidad ahora. ¿Contabilidad? Sí. ¿Te gusta la finanza? Claro que sí. ¿No me gustaron el número nunca? Pues debería aplicarse un poco. Por eso estoy en periodismo, ¿verdad? Sí. Entonces, ya tienes tus documentos y todo. Aquí llevo mis conductos completos. ¿Qué es lo que están pidiendo? Bueno, para los que ya son bachillerados solamente piden el diploma y la fotocopia de la cédula de identidad nada más. ¿Qué carrera es la que pensás estudiar? Asistente ejecutivo. ¿Asistente ejecutivo? Sí. ¿Te gustó esa carrera? Sí, me llamó bastante la atención porque tiene varias plazas de las que uno puede desempeñarse. Bueno, pienso agarrar gestión de aduana. Entonces, la verdad que es una mejora que andamos buscando. ¿Dante que te deje más? Sí, sí. Pese a la fila kilométrica, el centro tecnológico tiene capacidad para todas las necesidades. Todo lo que es recursos humanos también. ¿Me repite la oferta que hay de carrera? En este momento es contabilidad, banca de finanzas, asistente ejecutivo. Tenemos ahorita para que usted sea docente y técnico en general en computación. ¿Y grande lo falta? Sí, y faltan los cursos todavía que se van a aperturar en febrero. Con cámara de Ricardo Salgado...